A esta convención que repetirán anualmente de ahora en adelante asistirán todos los concelleiros, alcaldes, diputados y senadores populares de la provincia. En esta cita los populares obrensanos definirán las estrategias y objetivos para esta campaña tras las vacaciones de verano. El objetivo primordial del partido es recuperar el tercer diputado sobre cuatro que perdieron en las últimas elecciones generales. Sale a estas elecciones a gañar las elecciones, sé que otras fuerzas políticas quisieron que iban a empatar esas elecciones, es decir, a seguir mantendo dos diputados no Congreso e ese senador na Cámara Alta, pero en no dos ocaso salimos a gañar esas elecciones, salimos a obter o terceiro diputado. En cuanto a la lista de candidatos al Parlamento que encabezaran la candidatura en Aurense, el presidente provincial del PP, Manuel Baltar, no se ha querido pronunciar. Corresponde, evidentemente, al Comité Electoral Nacional o peche de esas listas y non hai ningún tipo de debate aberto y serán as listas que mellor representen os intereses dos obrensanos y que recibirán en función desa importancia e desa configuración o apoyo masivo do electorado. Asimismo, durante el mes de septiembre se celebrarán convenciones de las nuevas generaciones en distintos puntos de la provincia, las primeras en silza de línea de Aurense, para reestructurar la organización y preparar el Plan de Acción de las Juventudes Populares para la venidera campaña.